Este es el famoso ASEM P6, esta es la versión blanca. Mira pues el tamaño del equipo, el equipo es una cosa absolutamente inodora en tema de diseño físico. Huawei se dio cuenta que el mercado de smartphone gama alta estaba muy diseñado o muy enfocado a las personas precisamente de un poder adquisitivo muy grande. Huawei dijo no, ¿por qué no hacemos un equipo de alta gama pero que sea accesible para todos los usuarios? Y apareció este equipo. Dentro del smartphone gama alta es el equipo más delgado del mundo, hay que decirlo, el equipo más bonito en diseño, supremamente liviano, que te ofrece una cámara frontal de 5 megapíxeles, una cosa de las más únicas ahorita en el mercado. Uno nunca está acostumbrado a ver eso en el mercado y una cámara muy útil para los usuarios de hoy en día que realmente buscan tomarse una foto con sus amigos y que la foto no sea de mala calidad como suele ser la cámara frontal que es la más malita. Entonces uno prefiere a veces ponerlo al revés y calcular dónde, mientras que yo así ya la puedo tomar de verdad. Él automáticamente sabe que hay una foto siguiente y la va tomando. Entonces puedo hacer el seguimiento de todas las fotos, hacer una panorámica de 360 grados. Tiene unos modos de personalización para que por ejemplo reconozca el movimiento del equipo. Si tú estás en una reunión por ejemplo conversando y te está sonando el equipo, tú puedes conocer este movimiento, programar para que entre en modo silencioso. Todas estas interfaces que ves acá en el menú son totalmente personalizables. ¿Yo qué puedo personalizar? Quiero que tenga tal volumen, quiero que tenga tal brillo de pantalla. El rendimiento de la batería yo lo puedo personalizar. Mi estilo de vida no es de música, yo soy más de fotos, coloco más fotos. Mi estilo de vida es más de aplicaciones de juegos, yo coloco más juegos. Entonces es una característica importante, que la interfaz de usuario es personalizable. ¿Qué más tiene? El equipo es Android 4.2, es un Jelly Bean, que tiene por eso una interfaz amigable, muy reconocida para todos los usuarios de Android. El equipo es sumamente rápido, el equipo es un Quad-Core de 1.5 GHz, de cuatro núcleos de procesamiento. La sensibilidad de la pantalla, que es Gorilla Glass, tiene una opción de hipersensibilización que le permite al usuario utilizar guantes para poder utilizar el touch de la pantalla. Y en nuestro mercado es el típico, el que tiene una moto, se le saca el guante y no quiere quitarse el guante para contestar. El equipo está todo diseñado en un material de aluminio. Es una carcasa 100% integrada, de batería integrada, es decir, no es removible la batería. Siempre bloquear el equipo cuando te lo roban, ubicarlo por GPS. Entonces son un montón de extras de gadgets que hemos diseñado, tanto en software como en hardware, para que el usuario sienta la diferencia. ¡Suscríbete al canal!